La vida es un ciclo que no tiene fin, que fluye, corre y se nos escapa de las manos por mucho que deseemos retenerla. La vida es un duro equilibrio entre mantener y dejar ir, una ley que nadie nos enseñó y para la que no nos han preparado, y que sin embargo vamos aprendiendo con el tiempo calladamente. Mejor sería disfrutar cada día de la vida como si realmente fuera el último. Vale la pena disfrutar de la vida hoy, no mirando el pasado ni tampoco demasiado enfocado en el futuro. Porque en definitiva, lo único que tenemos seguro es el presente. Julia Domínguez nunca pensó que tuviera que vivir una situación tan difícil como la de perder a alguien amado. Desde que era niña y junto a sus hermanos y hermana, tuvo una vida de constante trabajo duro, vivía en el campo junto a su familia y tenía bastantes terrenos que todos trabajaban, cultivaban y criaban animales también. Era una comunidad pequeña, por lo que todos se conocían, todas las familias de la comunidad habían sido amigos por varias generaciones. Los niños jugaban juntos y muchas veces cuando crecían, llegaban a casarse entre ellos. Esta fue la situación de Julia y Camilo. Fueron amigos desde que eran pequeños, pues sus madres habían crecido como grandes amigas. Era costumbre que los niños también ayudaran a sus padres con las labores propias del campo, y desde temprana edad, aprendían todo lo necesario para cuidar a los animales y los cultivos. En aquellas circunstancias fue en la que el cariño de ambos fue creciendo y cuando fueron adultos, ambos decidieron casarse. Camilo tenía una personalidad muy distinta a la de su esposa. Mientras que él era serio y estoico, Julia era muy risueña y revoltosa, pero complementaban el uno al otro en su manera de ser y se querían muchísimo. Se habían conocido toda la vida y la complicidad que compartían era única, más que la de una pareja, puesto que ellos, más que un par de esposos, eran un par de amigos del alma. Con ayuda de sus padres compraron un pequeño terreno para empezar sus vidas como casados. Empezaron a criar su ganado y a cultivar plantas. En aquel lugar, sin señal de internet y sin la contaminación de los carros, se vivió una vida muy tranquila y sin complicaciones. Algunas personas llegaban a vivir más tiempo de lo usual incluso, por las condiciones propias del lugar. Aunque también, si alguien se enfermaba de gravedad, no tenían muchas esperanzas de sobrevivir, pues no había un hospital o médico cerca. Julia y Camilo acabaron de cumplir ocho años de casados y ya tenían tres hijos. Su aniversario justo coincidía con una gran celebración para toda la comunidad. Las fiestas en ese lugar eran a lo grande, con música, bailes y muchas personas contentas y otras en estado de ebriedad por tanta celebración. La pareja acudió emocionada por la celebración que había, pues era una buena oportunidad para convivir con las familias y con todos los pobladores. Camilo se encontraba especialmente eufórico por aquella fiesta. La pasó bebiendo y riendo con sus amigos, a quienes también conocía desde la infancia. Mientras que Julia se puso al día con su madre sobre cómo estaban todos en su hogar. Llegada la medianoche, ella decidió irse a casa a acostar a sus hijos, pues ya se habían cansado por haber estado toda la noche jugando con otros niños. Además, a la mañana siguiente tenía que levantarse muy temprano para atender a los animales. Se despidió de su esposo, quien estaba muy feliz junto a sus amigos, y se marchó a casa. Usualmente los días en el campo empiezan muy temprano, pero después de una celebración tan grande, las personas se permiten empezar sus labores ya entrada la mañana. Pero Julia no podía permitirse aquello. Su ganado aún era pequeño y debía tener mucho cuidado. Cuando aquella mañana se levantó, no vio a su esposo junto a ella. Se preocupó, pero asumió que Camilo se encontraba con algunos de sus conocidos. Pero nada la prepararía para lo que estaba a punto de afrontar. Levantó a sus hijos y empezaron las labores. Llegó a ser el mediodía y su esposo aún no llegaba a casa, por lo que su preocupación aumentó. No era común que se ausentara por tanto tiempo cuando había que tener tantas responsabilidades que atender. Llegaron las dos de la tarde, luego las cinco, y Camilo no llegaba a casa. Con mucha esperanza y con mucho pesar en su corazón, fue a preguntar a los vecinos o personas que pudieran conocer el paradero de su esposo, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. La noche llegó, y luego de esto amaneció, y todos seguían muy preocupados y se preguntaban cuál podría ser su paradero. Todos sabían que aquellos campos eran traicioneros y en el estado que Camilo se encontraba aquella noche. Había una gran posibilidad de que se hubiera caído por algún precipicio antes de darse cuenta. Se reunieron muchas personas para empezar una búsqueda. Julia estaba desconsolada, pensando en lo peor, pensando en que algo muy malo podría haberle sucedido a su esposo. Su madre fue a hacerle compañía y a la vez a vigilar a los pequeños. Buscaron por horas algún rastro de Camilo, y por fin lo encontraron. Pero las noticias no eran buenas. Efectivamente sus preocupaciones eran ciertas. Encontraron el cuerpo sin vida del hombre, en una pendiente muy peligrosa que estaba cerca de la casa que compartía con su esposa. A Julia se le rompió el corazón en mil pedazos. Sufrió mucho al enterarse de lo que habían encontrado todos los demás pobladores, y nadie podía parar su llanto o su dolor. Su mejor amigo, su confidente, su compañero, su esposo, ya no estaría más junto a ella. Ella la pasó muy mal por los siguientes días y semanas. No salía de la cama o hacía nada de sus deberes. Su madre y su hermana fueron quienes estuvieron con ella y la ayudaron con todo lo que pudieron, con sus cultivos, sus animales, y sobre todo lo más importante, con sus hijos. Sabían que su dolor era muy fuerte y querían hacer lo posible para reconfortarla. Julia se sentía muy mal. Sentía que su corazón se caía pedazo a pedazo con cada día que pasaba. Cuando fue al funeral, no pudo evitar llorar desconsoladamente sobre el ataúd. Entonces, una noche en la que su tristeza fue tan fuerte que no la dejó dormir, ella se levantó de su cama y salió de su casa. La luna brillaba en el cielo y le mostraba un paisaje precioso. Se sentía desesperanzada, sin embargo, y sentía que no podía seguir con su vida normal, luego de una pérdida tan fuerte como la que había sufrido. ¿Qué haría con los deberes del hogar? ¿Cómo cosecharía el campo? ¿Cómo comerciaría todos sus productos? Esas eran cosas de las que Camilo se encargaba. El dinero no era fácil de conseguir y ella como mujer no podía con todo. Y lo peor de todo era pensar en criar a sus hijos sola, sin ninguna ayuda. Todo esto la llenó de terror. Sentía que no podría hacerlo sola y, de pronto, la invadió un pensamiento fugaz. Imaginó cómo sería acompañar a su esposo, por lo que empezó a caminar hacia la colina por la que él había caído. Decidió que no podría seguir viviendo sin él a su lado. Pensó en su familia y en sus hijos. Pensó en que ellos estarían bien, pues se tenían el uno al otro, pero ella había perdido a su otra mitad. Estuvo por algunos minutos frente a ese lugar, cuando escuchó un ruido que provenía de entre los árboles. Un poco asustada y curiosa, se acercó para ver aquello. Olvidando su plan anterior. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se topó con dos terneros y se asustó y se preocupó a la vez, pues eran dos crías que no podían estar separadas de su mamá por mucho tiempo. Le pareció que habían recorrido bastante camino, pues donde los animales pastaban estaba bastante lejos de ese lugar. No los reconoció como suyos y tampoco eran de familias amigas. Sintió, sin embargo, que no podía dejar a aquellos animales indefensos, pues lo más probable sería que no podrían pasar la noche. Al intentar acercarse a los terneros, ellos no pusieron resistencia. Y al empezar a llevarlos a su casa, se dio cuenta de algo que había bajo sus patas, que brillaba mucho, como si fuera oro. Se agachó a ver qué era y encontró muchas pepitas brillantes enterradas en la tierra. Se sorprendió mucho, pero desconfió de lo que sus ojos veían, pues pensaba que aquello era oro. Con temor, cogió un puñado de aquel material y se lo llevó junto a los dos terneros. Su idea de quitarse la vida ya había quedado olvidada. Mantuvo en secreto lo que había encontrado, preguntándose cuándo llegaría alguien a reclamar a las crías y el tesoro que ellas resguardaban. Pero nadie apareció nunca. Desde ese día, la mentalidad de Julia cambió. Creía firmemente que su esposo le había dado alguna señal de que tenía que seguir con vida por sus hijos y por sus tierras y le había mandado lo necesario para poder hacerlo sola. Aquellos dos terneros se hicieron parte importante de su vida, pues al ser tan pequeños, ella tuvo que invertir mucho tiempo y cuidado en ellos. Le hizo tener un propósito y sus hijas la ayudaban mucho pues querían pasar tiempo con su madre, quien por fin estaba regresando a la normalidad. Por muchos años Julia cuidó y atesoró a aquellas vacas, pues sentía una conexión especial con ellas. Sentía que su esposo las había enviado para salvar su vida. Siempre mantuvo el secreto del oro que había encontrado, pues había ido a una ciudad cercana para empeñar aquel mineral, pensando que estaba loca al pensar que era algo tan valioso. Pero grande fue su sorpresa cuando le dieron una gran cantidad de dinero a cambio. Suficiente para poder contratar ayuda con los cultivos y hasta que sus hijos crecieran. Julia nunca fue avariciosa o gastó más de lo que debía, pues lo consideraba un regalo divino. Y a aquellas vacas las consideró parte de su familia, pues siempre estuvieron cerca en cualquier ocasión especial y tanto ella y sus hijos le tomaron un gran cariño a ambos animalitos. No eran solo parte de su ganado, sino de su día a día. A veces parecía que las vacas tenían personalidades, por las cosas extrañas que hacían, pero Julia siempre agradeció que aquellos animales le salvaran la vida y le hicieran darse cuenta de que aún tenía muchos más motivos por los cuales vivir. Y cuando se sentía débil, solo las observaba y su convicción como madre y dueña de sus tierras regresaba. Julia envejeció y las vacas estuvieron con ella como si fueran mascotas. Todos estaban acostumbrados a ellas e incluso tenían collares tejidos para diferenciarlas del resto. Era una relación que muchos se preguntaban cómo se llegó hasta ese punto a formar y a solidificar. Pero solo sus hijos quienes sufrieron todo lo que su madre sufrió y supieron el secreto cuando su madre estaba en sus últimos días, supieron en ese momento que ella les contó lo que pasó aquella noche. Supieron por qué aquellas vacas eran tan importantes, supieron cómo le salvaron la vida a su madre y cómo aseguraron el futuro de su hogar. Les entregó a sus hijos el tesoro que había encontrado como el legado de su padre, pues fue por su padre después de todo que ella entendió que tenía que seguir adelante. Fueron tiempos difíciles cuando sus hijos la perdieron y nunca pelearon o discutieron por el tesoro que se les fue heredado. Al contrario, lo cuidaron y protegieron usando sólo lo necesario para poder salir adelante, tal cual su madre lo hizo cuando estaba en vida. Hay que vivir como si fuera el último día en la tierra, sin arrepentimientos. No te descuides pensando que tienes mil años por delante para cumplir con tu lista de pendientes. Abraza fuerte a tu madre, a tu hermano, a tu esposo. recuérdales lo mucho que los amas y si alguna vez sufres una pérdida tan dolorosa como la que le tocó sufrir a Julia, recuerda que siempre hay mil razones y más para seguir saliendo adelante. No todos podemos encontrar dos pequeños terneros quienes salven nuestras vidas. A veces, depende únicamente de nosotros salvárnoslas. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejarnos un like para hacérnoslo saber. Además, nos gustaría también saber qué te pareció esta maravillosa historia, así que no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.